Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo y baila conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música que calor, bésame, tócame y baila conmigo y baila conmigo y baila conmigo y baila conmigo